Hablando de armas, un niñito llevó una pistola a su salón de kindergarten porque supuestamente no quería que nadie la fuese a usar en casa y resultara herido. Ahora Majesta Johnson, la madre de Aliquipa, Pensilvania, dice que dejó el arma sobre su cama con intención de guardarla en una mochila para que sus hijitos de tres años y también un niñito de meses no fueran a toparse con ella. La madre insiste que estaba dormida con su bebé de siete meses, por lo que su hijito de cinco la tomó, tomó el arma sin molestarlos, ya que su preocupación era por la seguridad de sus hermanitos menores. Por suerte, cuando la llevó a clases, pues le contó a un compañerito que alertó a su maestra. Un amigo habría dejado la pistola en casa de la mujer durante el fin de semana y ahora ella entiende que pudiera perder la custodia de sus niños. Bienvenidos, acudan en estos momentos a nuestras redes sociales para participar del programa. Ahí la tienen, las direcciones en pantalla. La pregunta para ustedes, ¿qué opinan de que hayan pistolas en hogares con tres niños menores de cinco años de edad? En Twitter estamos en arroba Mercedes CNN, también estamos en Facebook. Bien, entramos en contexto con la ayuda del abogado Robinson Iglesias de Nueva York y con Hilda Hernández, vocero de la policía de Miami, quien se enlaza con nosotros aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos con el abogado Robinson Iglesias. ¿Qué probabilidades tiene esta madre en esos momentos de perder la custodia de sus tres hijos? Buenas tardes, Mercedes. En este caso, se declara que la señora Johnson, que es la madre del niño, anteriormente había perdido la custodia de este mismo niño por negligencia. En este caso, dudo que ella lo vaya a perder porque fue un error y no hubo la situación donde ella intencionalmente le dio la pistola al niño, donde sí había visto negligencia. En este caso, simplemente había una pistola en la casa, el niño la encontró y el niño tuvo el bien pensar de proteger a su niño de tres años y por eso fue que la puso en el bulto, se le olvidó y así fue que la pistola terminó en la escuela. Bien, Hilda Hernández, lo vimos la semana pasada también en Arizona, lo debatimos, lo analizamos aquí el día de ayer. Una niña de nueve años mató accidentalmente con una sub-ametralladora UCI a un entrenador de armas que pretendía enseñarla a usar esa UCI. ¿Qué es lo que hacen los colegios para evitar que los niños traigan armas a la escuela? En este caso, fue otro niño el que llamó la atención de la maestra con la información del arma. ¿No fue esa maestra la que encontró el arma? En las escuelas de Miami-Dade County, la policía escolar, hacemos lo que le llamamos detector de metales en las clases y eso es generado por una computadora, nos da los números, selecciona variadamente la escuela donde vamos a hacer el detector de metales y así vamos clase por clase mirando a los niños, las mochilas a ver si hay armas y si hay armas de fuego para prevenir que las tengan en su persona en la escuela. Ahora, yo tengo dos hijos adolescentes, una se acaba de graduar de la secundaria, el otro acaba de entrar en la secundaria, ambos en secundarias públicas aquí en el condado de Miami-Dade. ¿Nunca llegaron a casa a contarme de que les habían revisado con detectores de metales sus bultos ni que habían entrado en sus salones de clase a revisar con detectores de metales? ¿Es esto algo nuevo, algo que está sucediendo desde algún tiempo? ¿Y en qué otras ciudades se está llevando a cabo este mismo método de detección de armas? Lleva a cabo los detectores de metales hace varios años, pero ahora como hay tantos incidentes, recientemente lo estamos haciendo más a menudo. Ahora, Hilda, ese niñito de cinco años indicó que sacó el arma de su casa porque temía que pudiera herir a sus dos hermanitos menores, aunque no tomó en cuenta que también pudiera herirlo no solo a él, sino a sus compañeritos de clase, o sea, no entendió el peligro total. ¿Inculcar en los salones de clase el peligro de las armas desde kindergarten debería ser algo que tomen más en cuenta los colegios públicos? Sí, en el mes de noviembre es el Gun Awareness Month, que vamos a hablar con todos los niños elementarios sobre el peligro de las armas y el daño que pueden hacer, cómo ser responsable con las armas, y también a quién dirigirse cuando tienen alguna duda o encuentran un arma de fuego que no deben tocarla, que no son juguetes, que tienen que buscar un adulto responsable, una maestra, un oficial o un padre. ¿Y es esto una nueva campaña como la campaña de los años 90, de principios de década, decirle no a las drogas? La campaña lleva tiempo en existencia, pero como digo, como hay más incidentes ahorita, se está llevando a cabo más a menudo. Abogado Iglesias, regresamos con usted a Nueva York. De tener que encarar cargos criminales la madre de este niño, aunque le quiten o no la custodia de sus hijos, ¿qué tipo de cargos pudiera enfrentar de acuerdo con las leyes del Estado de Pensilvania? En este caso, la ley del Estado de Pensilvania dice que es una felonía intencionalmente facilitarle una pistola a un niño. En este caso, como no fue intencionalmente, no va a haber ningún cargo contra la madre, porque las leyes de Pensilvania son bien débiles. En otro estado sí hubiera cargo, como en la Florida, pero en Pensilvania no. También, desafortunadamente, en este caso, el único que va a tener consecuencias severas va a ser el niño. Y digo que es desafortunadamente porque él no tiene la culpa. En este caso, el niño fue suspendido por nueve días y posiblemente lo van a expulsar de la escuela permanentemente. Cuando la estatística dice que en los Estados Unidos hay más de dos millones de niños que tienen acceso a pistola en su casa, tres miles de esos tres millones son heridos y casi 100 niños mueren por accidente de pistola. El NRA dice que son accidentes inevitables, pero la verdad es que sí son evitables. Si vas a tener una pistola en la casa, tienes que ponerla en un sitio donde los niños no tengan acceso. Y vamos a aclarar que el NRA es la asociación de rifle americana y es una asociación que aboga por la libertad de uso o de tenencia de armas en los Estados Unidos, como lo indica la Constitución. Ahora, en este caso, desafortunadamente, como dice usted, abogado Iglesias, no sucede nada. O sea, que en Pensilvania, si no hay un muerto de por medio, no hay consecuencias, excepto para un niño que no pudiera tener más de cinco o seis años de edad y del que no se puede esperar realmente que se conduzca como un adulto, que entienda lo que ha sucedido en nueve días de cesación de clases, posible expulsión. Abogado, ¿cuál sería entonces el futuro de este niño? ¿Esto es algo que se queda en su historial educacional? ¿Es algo que le va a perseguir a través de sus próximos 12 años estudiantiles? Sería una pena que a los 18 años el niño vaya a buscar un trabajo o aplique para ir a la universidad y esto le pongo una marcha en el récord de él y piensen que es una persona violenta. Ahora mismo el niño tiene un abogado y creo que el deber de este abogado es proteger que todo lo que pase esté sillo para que sea privado y otras instituciones no tengan acceso a esa información. Hilda Hernández, cuando entran ustedes con esa campaña de cuidado con las armas en los colegios públicos de Miami-Dade, ¿comienzan en kindergarten, comienzan con niños preescolares de cuatro, cinco, seis años? Sí, comenzamos con niños preescolares y niños de la edad de kindergarten porque ya a la edad de tres años el niño tiene suficiente presión en su mano para causar que un arma de fuego se dispare. So, mientras más temprano mejor. Trabajan con los maestros, les dan tarea, les hacen ver algún video. ¿De qué manera conciencian a los niños de que realmente el peligro es algo que puede acecharlos en el colegio? Hilda, adelante. Lo hacemos de forma informal en sus clases. Entramos con la maestra y les educamos sobre los peligros y los métodos que deben tomar para estar seguros y que tengan confianza en sus adultos, que hablen con sus maestras o con nosotros. Les damos teléfonos anónimos para un programa que nosotros tenemos que se llama See Something, Say Something. Si ves algo, dile algo. Porque también entre ellos, los niños, si ven algún otro niño que tiene algo, para que nos digan también a nosotros. Y bueno, por lo menos eso es lo que sucedió en este caso para fortuna de todos los que están envueltos. Muchísimas gracias, Robinson Iglesias en Nueva York, Hilda Hernández con nosotros en la ciudad de Miami. Y como siempre queremos que ustedes aporten con sus inquietudes y opiniones al programa. Lo pueden hacer mediante las redes sociales. Ya nos están poniendo sus comentarios en Facebook. Nos dice Eric Areugún sobre ese tema. A menos que sea policía, militar u otro agente de seguridad, es que tolero que hayan armas en casa y dichas personas deben de tomar en cuenta la presencia de sus hijos para que esto no suceda y mantenerla fuera del alcance de los mismos. Horrible de verdad, dice José Alberto. José Bravo, es una imprudencia aún que uno debería tenerla por la inseguridad, pero donde hay niño es mucho el peligro. Gracias. Gracias.